En 5 te informa que la ciudad de Jallalía presentó hoy oficialmente el nuevo lote de patrullas policiales y modernos camiones de bomberos. Esto asegura un esfuerzo por mejorar la seguridad pública y las operaciones de rescate en la municipalidad. Olanza Nogueras estuvo con ellos y aquí están las imágenes. En un esfuerzo para incrementar la lucha y las estrategias contra la actividad criminal, la policía de Jallalía cuenta con 36 nuevas patrullas Chevrolet modelo Impala adquiridas con fondos confiscados en la lucha antinarcóticos. Salen como en 33 mil dólares cada carro con todos los equipos, ya radio, luces, computadoras, eso completamente equipado. Quiere decir que los 36 vehículos han costado casi 1.2 millones de dólares. Oficiales electos, jefes de departamentos de policía y bomberos y agentes uniformados presentaron parte de los nuevos vehículos durante una conferencia en el estacionamiento de la sede del gobierno municipal. La seguridad pública es una prioridad para nosotros, para cualquier gobierno, y esto son cosas para ayudar a ese gran departamento de policía y gran departamento de bomberos a hacer un mejor trabajo y darle un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Un primer lote de ocho patrullas se comenzaron a operar en las calles de Jallalía. El resto se incorporará en los próximos meses. Los carros nuevos se los damos a los field training officers, y entonces porque son oficiales que tenemos que poner más de su tiempo para enseñar. Y estos carros van a dar muchos años de utilidad porque son muy fuertes, muy confiables. Año tras año el crimen ha bajado en la ciudad de Jallalía por los últimos siete años, y eso es gracias al trabajo de los hombres y mujeres de estos departamentos. Los nuevos patrulleros serán blancos con el logotipo de Jallalía en color negro, y en esta oportunidad no llevarán el tradicional azul, que distinguen a los vehículos policiales de la ciudad. Poco a poco estaremos cambiando los colores de los vehículos, no lo hacemos todo en este momento porque sería muy costoso, pero es una introducción nueva a la ciudad. Por su parte, el jefe de los bomberos de Jallalía, Miguel Anchía, presentó un nuevo camión valorizado en 650 mil dólares, y que cuenta con una escalera de tres secciones, con una extensión total de 78 pies. Es una escalera más moderna, más ligera, más económica, y puede servir para fuego y puede servir para médicos. El departamento de policía de Jallalía tiene unos 280 agentes, con 275 patrullas, incluyendo estas 36 recién adquiridas. Esto sin añadir los autos encubiertos que están por toda la ciudad. Hola Ancelogueras, América Noticias.